Señoras y señores, vamos a disfrutar de esta obra de arte de Don Ángel Parera, de Don Quiquigor Parera. Ladies and gentlemen, vamos a presenciar arte. Tenemos un reto entre nosotros, entrenadores. El reto es el siguiente. Tengo que ganar una de 5 partidas para recibir 10 suscripciones en mi canal de Twitch. Vamos a competir con un equipo de Mewtwo. Lo vamos a acompañar de Wittig, con Tera Fantasma, con Vaya Cidra, con Garre Activo para inutilizar todas las habilidades. Con protección, Fuego Pato, Mofa y Bomba Lodo. Con un Rage Gigas, con Pisotón, Tera Fantasma, Bastaguardia, Desarme y Protect. Con un Raging Fucking Ball, que tiene Relámpago Súbito, Cometa Draco, Alarido y Rayo. Clefeiri, con Señuelo, Protección, Refuerzo y C de Paso. Recordemos que la habilidad de Clefeiri, básicamente, nos van a quitar un cuarto menos los golpes de los enemigos a nuestro compañero. Es decir, el golpe va a ser finalmente un tres cuartos, ¿vale? Mirad lo evolutivo, objeto principal de Clefeiri para aumentar las defensas con Ditto. Con escudo habilidad para que pueda funcionar con Wittig. Es decir, la habilidad de Ditto no se activaría si está Wittig en pista, pero debido a la escudo habilidad funcionará. Pero el main concept de este equipo es Mewtwo con nerviosismo y con capa furtiva. Con paz mental, esfera oral y onda mental. Con Tera Sinistro. Señores y señores, hoy vamos a presenciar Arte. Me cocinará un Groudon. Qué pina la televidencia. Mewtwo que el feiri, ¿eh? Es que no es malísimo Ditto Wittig, ¿eh? Pero ¿cuál es la norma de este partido, de este equipo? No, no hay reto. O sea, sí hay reto, pero tengo que ganar una partida con el equipo. Da igual los picks. Eso significa que el equipo es Chernobyl, ¿no? Una de cinco partidas. Que el equipo es más malo. Buah. ¡Loco! ¡Me estás contándolo! ¡Muy, tú sí! Pero es Tera Gras, ¿no? El que feiri. No es Tera Gras, ¿no? No me lo puso tan fácil este cabrón, ¿eh? Tera what? Un Tera Gras aquí estaba de locos. Follow me, Calme, ¿eh? Otras cosas sí, pero en el Pokémon. No existe lo que dice, ¿no? Tera Water, ¿eh? ¡Loco! ¡Mewtwo Shiny! ¿Pero qué me estás contando, loco? ¡Loki sin buenas ganas, ganas mundiales! No sé qué lo de. Eso decían. Ha pasado un año y no ha hecho nada. No sé yo, ¿eh? Le pillo el flutter y hago protect. Lo voy a hacer, ¿eh? Lo voy a hacer, ¿eh? Dito protect, ¿eh? Y me la pela, ¿eh? Estoy empanado, ¿eh, tío? Está muy guay que salga el dice que ya automáticamente se transforma. Se la pela, ¿eh? Y se la pela, ¿eh? Era mejor play esa, sí. Pero pensaba que tendría Taunt y que no me tiraría Moonblast a este. Pero sí, era mejor play. Bien. Esquiel. Esquiel de este videogame. El juego no está terminado. Pero no me deja oírlo. Vale. Pierdo al dito. Ok. Vale. Tragos wow, ¿no? Eso está play. Siempre. Siempre, siempre. Vale. No pasa nada. No pasa nada. No hay ningún problema. Ha jugado bien, pero no hay ningún problema. A priori, con onda mental... Con... Con el esfera oral, me lo parmeo. Protege. Bueno. Vale. Pero no sabe que tengo esfera oral, ¿eh? Que no se ve un mute todos los días, ¿no? ¿Cómo? Que no se ve un mute todos los días. No, eso es. Eso es. Te he visto bien, entrenadora. Wow, protect es safe. Después tiras sludge y onda. Es safe. Ah, soy covert, es verdad. Ah, pues puedo hasta hacer... Sí, 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 sí. Perdón, perdón. Me he empanado, ¿eh? Ya he visto la covert, ¿eh? Le hago el focus, que no me fío... Y me tira la doble protege. Esto es historia. Esto es historia. Hostia. Papá. Papá, we think. A la primera. A la primera el reto. No. Pero si mute es bueno. Mute es bueno. La verdad. ¿Sí? Soy más rápido que el fluter. ¿En serio? Sí, sí, sí. Señores y señores, ¿esto qué es? Tira la protege, bien hecho. ¿Cómo puede ser tan padre? Este es el mejor paste de Kikigore, ¿eh? Este es el mejor paste de Kikigore. Estoy ganando antes que con el Japan Balanch. Ey, cuidado. Cuidado. Mere peligroso, ¿eh? Sí, sí, sí. Llego a fallar y me la lía, ¿eh? Llego a fallar y me la lía. Ahora tiene Baya Ziguela. Ah, si tuviese Baya Ziguela, no hubiese protegido, ¿no? Bomba Lodo y onda mental. Vale. Que si quitaba el Wiffing, le daba al buffo. Me he dado cuenta, Tabo. Me he dado cuenta. Me he dado cuenta, me he dado cuenta. ¿Qué? Es bueno y todo. A pastar. Mewtwo es la cabrita. La cabrita gallega. No es de Bonome. Es Mewtwo parera. ¿Qué es esto? Pobre, testigo. ¿Qué te hacéis dando? Perdón, perdón. Es que no me entero. Vale. Ah, sí, mejor. Eso parece... O sea, ahí hay medio orejón. Oye, que el Mewtwo tenga el nombre de Sergio García. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sergio García nos acaba de dar 10 fucking subs. Increíble. Ya está. Ya se ha ganado el reto. Ya está. Oye. No sé que pase algo raro. Primer reto que llegó. Guau, lo que pegó. Que supera sin dificultades. Porque yo creo que... Es que, a ver, le pego en la defensa física. Le pego por defensa física. Es que no estoy seguro de los calcs. Y aguanta el Mewtwo. ¿Cuánto? ¿Alguien lo mira en la calculadora? ¿Qué pega más? Probablemente pegue un pelín más esto. Un pelín más. Tampoco mucho más. Tampoco mucho más. Se ha retirado. A la primera, Guilherme. Historia. Pero me has puesto un reto fácil. Me has puesto un reto facilito. Pero voy a seguir jugando. Uno de uno. Uno de uno. Padre Kikigor. Padre Kikigor. Me quedó una larga y se le parió. Me quedó una larga y se le parió. ¡Loco! ¿Qué tienes en serio? ¿Cómo va a terminar contándolo? ¿Qué estás contando? ¿Qué estás contando? ¿Qué estás contando? ¿Qué estás contando? Hostia. La cabra, la cabra, la cabra. La cabra, la creación de contenido. Hay un click que vi el otro día. Que era Marta haciendo stream. Y estaba con el gato. Y de repente ves a negro pasar como por el jardín o algo. Y allá con una ventana. Y se le queda como mirando. Pasto, acosador. Y claro, se le veían los ojos entre las rejillas. Padre. Es increíble. Padre, padre. Va, quedan cuatro para la meta de 30. Vamos. Alex, dos de dos. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees que seré capaz de ganar esta partida contra Tornalando? Le tiene miedo a Ice Beam. Me tiro paz mental. Sí, 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 sí. ¿Le copio el Tornadus? Se lo copio. Sí, 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 sí. Sí, sí, es la buena, es la buena. Mira esto, mira esto, mira esto. Mira esto. Voy a pillar un Tornadus. Muy bien. Y se va a proteger. Se va a proteger. Estamos nerviosos. ¿Cómo se puede ser tan friki? Kiki Gord, tío, que estoy jugando a Mewtwo. Y se va a proteger. Hostia. Historia. Historia. Hostia, el paz mental. Qué cocinada. Hostia. ¿Qué haces en este stream? Disfrutando, tío. Disfrutando. Disfrutando. ¿Qué es Gerundio, coño? A ver. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? Cara a susto. Cara a susto, eh. Protect viento a fin, ¿no? O le hago primero protect cara a susto y después viento a fin. Cuidado, eh. Nah, está bien así. Cara a susto. Venga. Cara a susto. Espíame esta. Bobo. Vale, bien. ¿Y ahora? Tierra viva. Bobo. Kikigor, me has hecho el mejor equipo de la historia, tío. Eres, eres, eres demasiado bueno. Eres. Eres demasiado bueno. Onda mental. Le mato. Teradar para el cara a susto. Oh, oh. Es buenísima. Es buenísima. Sí, 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 sí. Onda mental, Teradar. Espera, 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 espera. Sí, sí, sí. Es la buena. Eres un chica chaval. No, no, no podes ser. No podes ser. Locura, 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 locura. Estoy borracho. Estoy ahora mismo en Cibeles. No, gran vía. Ay, Dios. Kikigor, ¿qué has creado? ¿Pero qué dice mi padre con...? Oh, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Cara a susto? No, 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 no. No, puta. Sí, sí, la ha tirado, la ha tirado. Y le he borrado. No, Odito, no. No, era tan bonito. Teníamos una historia de amor. Tan bonita. Nos quisiste joder. Bueno, está bien, está bien. Está bien. Está bien. Esa gente va a dejar el juego luego de que la ganes con esa cosa. No, no, tú mientes. Tú mientes. Dale. Dale. Si lo reconozco, estoy en la sección de congelados del Mercadona. Lo reconozco. Yo también. Y he pasado más de una vez. Pero me influenció una persona. Se llama Curvito. Al Chuan. Vendaval. Historia. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Lo que estoy presenciando que voy a ganar todas. Que las voy a ganar todas hoy. Las voy a ganar todas. Víctor. Això es histórico. Muchas gracias, tío. Reinventaste el meta. Reinventaste el meta. Kyogre. Es un auténtico genio, ¿eh? ¿Cómo pregunté al catalán la máquina? Y me queda Reginbol. Y me queda Reginbol. Pero ¿qué es el Japan Balance? ¿Qué es el Japan Balance? ¿El Japan Balance qué es, Vivi? No existe el Japan Balance. Es el Kikigor Balance. El Kikigor Balance es, por definición, lo que te otorga victorias en la ladder al mejor de uno. Dito mejor que Japan Balance. Son facts. Y no tonterías. Ondamental. Y vendaba al gélido. Ahora es cuando es Scarf. Y me voy a tomar por el culo. Va a ser Scarf. Va a ser Scarf. Y nos vamos a tomar por el culo. Va a ser Scarf. No me digas eso. No me digas eso. No es Scarf. Dios. Hostia, el mutulo que pega. Ay, estoy más rápido. Estoy más rápido. Madre mía. Humillad esto. Esto es muy divertido, tío. Esto es muy divertido. 4-0 lo que te... Destrozándole los sueños a un pobre niño. 4-0. Pero esto... ...de la noche en su casa tomándose el colacao. Esto tiene que ser mentira. Esto tiene que ser mentira. Esto tiene que ser mentira. Tiene que ser mentira. Pulsando botones. ¿Cuál player de Heart Trick Room? Nah, historia. Historia. Hostia, ¿res y quién? Mewtwo. ¿Quién? ¿Quién es Tamacenta? ¿Quién es Kyogre? ¿Quién es Kaliáis? ¿Quién es Kali Shado? Mewtwo. Regidrago, Terapaos, Mimikyu. Aquí esto es muy bueno. Es Within Regigas la play aquí. Pero el Zapdos... Mewtwo. Y con Ditto. Eso es, eso es Tabu. Sí, sí. ¡Oh! ¡Le dao al Clefair! ¿Qué has hecho? ¿Has confundido a Ditto con Clefair? Joder, es que es un puto niño, coño. Estás ciego, Alex. Por favor, que alguna marca de gafas me contrate, coño. Que necesito un patocinio. Es una puta galatina, joder. De color rosa. Morada. Bueno, morada, coño. Es un puto de algodón y azúcar. A ver, a ver. Pero no está perdido, ¿eh? Pero no le jode la habilidad. Qué puto fraude. Y se ha activado. ¿Qué estafa es esa? La estafa no. ¿Pero qué estafa es esa? Que no pega una mierda. Ahí tiene mentales. A mí me pagan. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Garra de activo no funciona con habilidades que cambien la forma. Lo sabemos ya. Lo hemos aprendido, don David Otaurio. ¿Cómo estás, crack? ¿Cómo es eso, jefe? Mofa. No pasa nada. Yo solo digo que no es acabado, ¿eh? Le voy a envenenar. Le voy a envenenar. Ah, pues no. Joder, tío. A mí me jodes, ¿eh? ¡Hostia! Alejandro, lo que canta es con el Clefairy. No tengo, no tengo zinc, tío. Ojalá, ojalá meterle... Meterle un canto, pero no hay. No existe. Por esos specs. Y qué barbaridad lo que pega. Ahora va a tirar el tera, ¿no? Oye, hemos venido a jugar. Hemos venido a jugar. Yo le voy a tirar un refuerzo por el culete. Y a ver si ese tera... Ah, no, tira el tera. Locura, 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 locura. Locura, 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 locura. Oh, no, 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 no. No será capaz, ¿no? ¿Envenenar? Oye, eres una mentira, we think. Coño, que te tiras pedetes 44 horas... Hostia, qué mentira. Qué estafa. Me jodieron, me jodieron. Me jodieron. Nueva historia, ¿eh? Nueva historia. El gigas pega primero, son facts. Desarme. Son facts, ¿eh? Pega primero. ¿Por qué? Porque ahora ya no tiene el... O sea, la habilidad de we think... Ignora la habilidad del rey gigas. Bueno, ignora cualquier habilidad. O sea, ninguna habilidad se activa. Excepto la de terapagos. La terapagos sí que se activa. Entonces el rey gigas ahora es lento. Porque tiene la habilidad slow start. No sé cómo se llama. Y por eso pega. Es pegón, sí. Ahí está. Patapam y adeo terapagos. Venga, espabila, nano. Mofa. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Que no está... No está el pescado vendido, ¿eh? No está el pescado vendido, ¿eh? Solo pulsa mofa, semimiquio y espacio raro. Cuidado, ¿eh? Regidrago. No es... Hoy hay que rendir en la oficina. Sí, hombre. Rayo McQueen. Por favor. Objeto a la mierda. Que no tenga sentido. Clefairy. Gánale uno para uno a Regidrago. Gánale uno para uno a Regidrago. ¿Cómo que cara Antonia? Pero que ya no tengo ningún tipo de relación con Antonia. ¿Cómo que cara Antonia? Y... Oh, no tanquea, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Dimensiones de vueltas que es normal. Sí, sí. Ya en espacio raro. Entra ahora. Vale. Protect. Muy bien. Muy bien. Mewtwo me han dicho que es capaz de hacer cosas. No sé cómo detrás eso es, pero... C de paso. Hombre, no. Que no hay TR, lo que tengo. Oh. Vale. TR de nuevo. Mofa. No estaba preparado, ¿eh? No, este tío es un puto sinvergüenza, ¿eh? Alejandro, ¿puedes explicar cuándo son 48 horas la semana que viene? Si estoy bien de salud, la semana que viene hacemos... ¿Un fin de... Sí. ¿Ya? Sí, sí. O sea, otro fin de sin vivi. No. No. Bueno, pero este fin estamos juntos. No. ¿Cómo que no? Tengo que hacer el proyecto. Bueno. Tengo que grabarte. Te vas a salir en un vídeo de gafas. Bueno, pero vamos a estar juntos, coño. ¿Qué? Jiri, yo en el 48 horas. Aparte, ¿puedes estar aquí conmigo en el 48 horas? Oye, en el 48 horas. Activo en el salón que llevará sofá. O cierto. El miércoles tenemos sofá. Finalmente. Oh, no lo sabe, no lo sabe. No. No lo sabe. Mira, mira, mira esto, mira esto. ¿Qué pasa? Mira esto, mira esto. Mira esto. Estoy borracho. Locura, locura, locura. Tira en el T de Pasito. Hostia. Por favor, mátalo. Mátalo. No te creo. Que la Antonia falla, sí. ¿Y qué tiene Draco Energía? No. Un PS, un PS. Un PS. Un PS. Que no, que no, que no. Que no, que no, que no, que no. Que no, que no, que no. Esto no es real. Protección y onda mental. Esto no es real. Esto no es real. Que voy a remontar con Mewtwo. Esto es increíble. Poquecitas, te quiero. No, no, no. Hola, Maui. Dosis de adrenalina. No, 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 no. Gracias. Hostia, como un libro. Hostia, es el libro de Shakespeare. Disfraz. No, adiós el disfraz. No. Hostia. Hostia. T de paso de nuevo. Ale. Pero te haces de paso. O sea, básicamente, pega justo después cuando tira este de paso. Justo después. Onda mental. Hostia. No, esto, esto, esto de verdad no es real. Y falla el cometa Draco. Y falla el cometa Draco. Esto es increíble. Mewtwo lo va a hacer. ¿Qué es eso? ¿Qué? Tap dos. Revala. Vale. Me siento intimidada. No ha tirado el tera. ¿Qué tera es? Esto es onda mental. Onda mental. O tiro doble protect. Follow misma safe. ¿Tú crees? No. Yo ahora está bien esta. Protect, protect. Yo ahora está bien. Ah. Porque se rinde. El poder. El poder de Mewtwo. Jamás. Jamás. He podido presenciar esta obra de arte donde gano tres partidas en ranked. Ya mi esquitofrenia no existe. Con Mewtwo. Con Mewtwo. Viva Mewtwo. Viva. Viva Mewtwo. 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 Gracias.